Llega a meter a la calle venezolacita roja Uuuu No te quiero Vale Toma Uuuu Tira eso Vale Toma Gol de seco Gol de Venezuela Venezuela 1 Y no, no lo llame gol Llame los pedazos de gol de Sema Velázquez Las tijeras Que espectacular que esto auténtico Gol de Sema Velázquez ¿Y cómo fue de tijereta? Siiii No, pero esta no está concentrada en el motor No, no lo llame